Activa Combos Movistar y gana. ¿Cómo ganar? Es muy fácil. Acumula 9 dólares o más en recargas o compra de combos mes a mes para que ganes gigas de regalo. Cada mes que llegues a la meta, subes de nivel. Y cada vez que subes de nivel, recibes más gigas. Además, participas en sorteos de increíbles celulares. ¿Cuándo recibes tus premios? Al siguiente mes de cumplir tu meta, recibes tus gigas de regalo. ¿Cómo recibes tus premios? Recibe tus gigas de regalo por la compra de combos que realices en el mes. No lo olvides, si no cumples tu meta mensual, retrocedes de nivel y pierdes tus beneficios. Envía la palabra nivel o meta al 2244 o revísalo en www.movistar.com.es y entérate cuánto te falta para recibir tus gigas de regalo. Acumula mes a mes y alcanza el máximo nivel. Movistar.